Hoy, domingo 21 de febrero, celebramos a San Pedro Damián... ...cuyo significado es piedra y domador. Hoy celebran su santo alrededor de casi 222.000 personas... ...que llevan este nombre gracias a Pedro Damián. Pedro Damián fue un hombre que se inclinó... ...hacia la soledad, hacia la oración y la vida monástica. Fue ordenado sacerdote y posteriormente fue nombrado prior de su orden monacal. Hoy celebramos también el primer domingo de cuaresma... ...donde la iglesia nos invita a la oración. Ojalá Pedro Damián nos ayude a ese encuentro con Dios... ...a través del diálogo, de la cercanía que la oración nos ofrece.